¿Cuánto tiempo hace que Y no miras al cielo, a las estrellas Necesario para comprender Que somos un granito de arena Por lo que no vale la pena perder El tiempo con problemas Vive la vida y a tu manera Sé feliz, has vivido un warrior hermano Que hay que recoger porque siembra Yo tengo la llave, que las puertas abren Y gracias a tu beso yo deje de ser cobarde Tengo la llave, que las puertas abren Y gracias a tu beso yo... Y gracias a tu beso yo... Y gracias a tu beso yo... Como un perro sin amor, el mundo es tuyo Y se irá a la luz y luego volverá En un nuevo amanecer Cuando te levantes y échate un canteo Mírate en el espejo y te invete a un solo pelo Y échate a la calle, eres un caminante Y además, eso sí, muy feliz, cada paso que da Y eres una pelusa que quiere volar Y tengo la llave, que las puertas abren Y gracias a tu beso yo deje de ser cobarde Y tengo la llave, que las puertas abren Gracias a todo eso yo Sal a la calle y que el aire te peine Bailaremos descalzos los dos Y hacia tu corazón Yo tengo la llave, que las puertas abre Gracias a tus besos yo dejé de ser cobarde Y tengo la llave, que las puertas abre Gracias a tus besos yo dejé de ser cobarde Y tengo la llave, que las puertas abre Gracias a tus besos yo dejé de ser cobarde Y tengo la llave, que las puertas abre Gracias a tus besos yo ¿Cuánto tiempo hace que... Y no miras al cielo, a las estrellas Necesarios para comprender Que somos un granito de arena Y no miras al cielo, a las puertas abre Y no leas al cielo, a las puertas abre Y no me voy a dar Y no me voy a dar